Quizá hay muchas cosas que te impiden la presencia de Dios Pero en esta noche dice el amado yo estoy aquí, yo estoy aquí Precioso Espíritu Santo Te pedimos nuevas fuerzas Fuerzas como la del tómalo, fuerzas como la de las águilas Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti no podré vencer A Satán que me persigue Y sin ti no podré vencer Levanta tus manos en esta noche y dile al Señor Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Quizá Quizá Estás cansado del camino Quizá ya no tienes fuerzas para seguir hacia adelante Pero yo te digo en el nombre de Jesús Reciba tus fuerzas Reciba tus fuerzas Ahí está iglesia Ahí está mujer Empieza a recibir Ahí está varón Reciba Día y noche Día y noche Me persigue Quien No quiere que sea yo feliz Solo dígale al Señor Solo quiero alabarte Y gustar de felicidad Solo quiero adorarte Y gustar de felicidad Oh Dios mío, dame pues Pida lo que quieras, pida lo que quieras Pida lo que quieras en esta noche Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú Reciba tus fuerzas en el nombre de Jesús Reciba tus fuerzas en el nombre de Jesús Regresa, regresa, regresa tu primer amor en esta noche Reconcíliate con Él Reconcíliate con Él Dile al amado, perdóname, amado mío Perdóname, amado mío Perdóname, amado mío Pero aquí he vuelto a tu casa Aquí he vuelto, Señor He vuelto a decirte lo mucho que te amo He vuelto a decirte lo mucho que te aprecio Solo adórale, solo adórale, solo adórale Solo adórale, solo adórale, solo adórale ¡Suscríbete al canal!